¡Eso! ¡Arriba! ¡Empieza! ¡Yes! ¡Claro que sí! Bueno, acá estamos, después de Masterchef pegaditos, con una celebrity absoluta. ¿Por qué? Porque viene Joaquín Levington. Sí, sí, sí. Que hace un ratito hizo una sopa que parecía una tarta. Y bueno, lo criticaron mucho. Se mandan a la eliminación directo, pobrecito. Hoy vamos a la red de tantas otras cosas. Pero, Estados Unidos, atención, un hombre dio a conocer en Internet. Esto es terrible. Esto es para charlarlo media hora. ¿Por qué? El caso de su esposa, que lamentablemente está a punto de morir. Y la mujer le pidió un extraño último deseo. ¿Saben lo que le dijo la señora? ¿Qué? Me gustaría tener sexo con mi ex. ¿Qué? Señora. No tiene nada que ver con el amor. Yo a vos te amo. Pero nunca la pasé tan bien con alguien como con mi ex. Ay. Terrible que te digan eso. Un poco la entiendo, qué sé yo. Terrible. Después le dijo, ¿y si mi ex no puede? Bueno, tráeme al flaco del cuarto B. Pero tráeme a alguien. Pero pobre chico. La verdad que además este hombre no sabe si cumplirle, porque es el último deseo, y convertirse, si no se lo cumple, en una mala persona o ser un cornudo. Porque de las dos maneras termina mal. Un espanto, cuando en esta noticia no me podía creer. Bueno. Ay, Dios. Brasil. Insólito hecho en el automovilismo. Dicen que se está sudamericanizando eso. ¿Por qué? Porque en el famoso circuito de Interlagos, es impresionante, un bache. En una carrera. Un bache, miralo. Y encima tuvieron que seguir. Mirá, pusieron conito, ¿ves? Ojo que hay un bache acá, ¿eh? Es terrible. Sí, es impresentable. Igual el mayor problema es cuando llegás a boxes. Porque para estacionar el auto tenés que pagarle un trapito. ¿Vas a creer? ¿Ya? El límite lo hemos cruzado, ¿eh? Nueva Zelanda. Una importante manifestación antivacunas frente al Parlamento que las autoridades disolvieron de una manera muy llamativa. ¿Saben cómo hicieron para que se vayan? ¿Qué? Pusieron parlantes y repetían la canción Macarena. ¿Eh? Macarena, Macarena. Estos se van a ir desde un momento. Mirá, mirá, está el video. Al principio bailotearon. Y después se fueron. Es un poco repetitivo. El tema es bueno. Pero ¿cuánto lo podés escuchar repetido, repetido, repetido? Los manifestantes antivacunas ahora exigen no darle una vacuna a tu cuerpo, sino alegría y cosa buena. Dicho esto, vamos a comenzar con este invitado magnífico que es un enorme músico, cantante de una de las bandas más emblemáticas del rock nacional. Últimamente brilla en Masterchef. Y como es el líder de tour, por el momento gana por una cabeza. ¡Recibimos a Joaquín Levington! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Ahí lo tenés! ¡Mirá la pinta que tenés! ¡Mirá la facha, querido! ¡Bienvenido, Joaquín Levington! ¡Bienvenido! ¡Venga por acá! ¡Joaquín! ¡Qué pintuzan! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Claro! ¡Bravo! ¡Bienvenido! Joaquín Levington, una figura, una estrella de rock y un cocinero. Cocinero sí, en primer lugar. En primer lugar. Vos le diste... Es cierto, porque la estrella de rock se corrió para que aparezca el chat. Para dar lugar al buen sabor. Total. Total. No se notó hoy en el programa, justamente, con esa sopa que terminó siendo una tarta. Pero bueno, qué sé yo. Puede pasar. No, pero igual es un secreto de un estilo típico mío, que hago comida que muta de forma. Aparte del secreto de mis platos. O sea, vos cocinas algo y en el trayecto a que lo presentás, se transforma. Sí, se transforma. Hay una mutación. Increíble, ¿no? Qué talento. Realmente es un talento. Y te deja en libertad de vos interpretar qué plato es. Ahora... Como el arte. Pasa mucho cuando un programa es muy visto y es popular, que genera una situación particular en aquel que lo atraviesa, que lo está viviendo. Porque vos sos una estrella de rock, por supuesto. Pero yo creo que este programa te acercó mucho a la familia. ¿O no? ¿Lo estás viviendo así? No, Ger, la verdad que no. Gracias. ¿Sentís eso o es una ilusión mía? Hay algo, me parece, que tiene el programa, que el programa es así. Está orientado a la familia, es ATP, entonces hay algo lúdico también en la cocina. Sí. Y yo tengo algo, en mi forma de ser, que también es medio aniñado. Y soy como... me gusta jugar y romper las pelotas. Sos divertido y eso creo que la gente le llega y lo disfruta. Y te conoce de otro lugar, porque por ahí no te tenía así. No me tenían cocinando, seguro. Eso seguro. Hoy no te tienen cocinando, pasaron cuatro meses. Qué increíble. Bueno, pero atención porque el viernes se presenta a las 20 horas en el patio del Conex, Sarmiento 3131, con su banda, por supuesto, con Turf. Hoy va a cantar, hoy va a meter alguna cosita con nosotros y la banda, por supuesto, que lo va a acompañar. Sí, sí. Pero en el Conex la gente tiene que ir a disfrutarlo, ¿eh? Faltan apenas dos días, así que... Voy a cocinar en vivo también. Claro, ahora te hace un show completo. Con una nafe. Te canta, te cocina, te canta, te cocina. Impresionante. Tengo una nafe al costadito. En el campamento. Listo para sacar una comida de paso. Atención, porque no podía zafar, porque viene ratifica o rectifica. Palabras, frases que ha dicho a lo largo de su carrera. Quiero saber si sigue pensando lo mismo o si cambió de parecer. Son todas frases dichas por usted. Dale. Nadie es fiel. Eso es de otra época. No digo que la infidelidad sea copada, pero es algo humano. Es humano. Es humano. Sí. Pero es errar, porque errar es humano. Errar es humano. Bueno, no está bueno ponerle ningún tipo de parámetro moral a la cosa. No sé. Está bien. Creo que son cosas que pueden suceder. Puede pasar. Y vos decís que no hay involucrado una mala intención, una mala cosa. Pasa. He tenido mi historial de pirata empedernido. ¿Y lo dejaste atrás? Y ahora lo que pasa es que con internet y todo eso. Claro, sale toda la luz, te escrachan. Es un poco más complicado. Claro, no es que el tipo cambió, es que lo obligaron. Está custodiado. Es atorrente que nunca. Mirá vos, esto lo decía yo recién. Pero bueno, cuando voy por la calle vienen los nenes y los papás a pedirme una foto. Y hasta a mi abuela le gusta la música que hago. Sí, a mi abuela principalmente. Principalmente. Sí, yo siempre que terminaba una canción, la primera persona que yo se la mostraba era mi abuela. Mirá. Y ella me decía. Es una persona, se murió, pero muy sensible a la música y al arte. Y apoyaba, le gustaba lo que hacía. Y me apoyó siempre, siempre. Y bueno, nada, muy lindo recibir su opinión. Qué lindo. Y ahora, a propósito de tu familia, ¿en tu familia son arquitectos o arquitectas? Todos. Todos. ¿Y no te pasó por la cabeza? Y artistas también. También. ¿Arquitectura pasó en algún momento por tu cabeza como mandato familiar o nunca jamás en la vida? No, hice el CBC, pero para imagen y sonido, porque me gusta el cine. Pero cuando fui, a mí lo mío, el asunto de estudiar o acatar un poquito los reglamentos, no... Qué raro lo que me decís. No parece. La verdad que sí. No, me cerró. Me encanta la arquitectura, me gusta apreciar. Sin embargo, construiste una gran carrera como artista. Ah, ahí está. Claro que sí, claro que sí. Bueno, ser cantante de rock y no morirte o limarte es muy difícil. La verdad, soy un sobreviviente. Siendo tan joven, yo ya podría haberme muerto mínimo seis veces. Muy fuerte. Como un gato, siete vidas. Sí, por suerte me quedó esta. Sí, y está bien, se lo ve bien. Y es una vida muy vertiginosa, ¿no? Es vertiginosa. Mirá lo que son estos chicos. Impresionante. No, no sé si me podría haber muerto cero. Tienen 22 años, por eso te digo. La verdad que la vida nos pasó por arriba. Atención. No lo puedo dejar pasar por alto y debe ser una carpeta grande. El carpetazo para Joaquín Levit. Por favor, adelante. Es bravísimo el carpetazo, Joaquín. Tené cuidado, agarrate fuerte del sillón. Gracias, ¿eh? Es tremendo. Ah, es tremendo, dice. Es tremendo. Suena tremendo. Suena tremendo. Sí, sí, es bravo. Germán, quiero decirte una cosa importante. Quiero ir al médico, pero necesito 14 personas. ¿Por qué 14 personas? Porque el médico solamente atiende de 15 a 19. A mí la sección me gusta, pero por ahí hay que cambiar algunas cosas. Bueno, una carpeta que ya la estoy... Es pesada la carpeta. A ver, la podés tener. ¿La querés sentir? Sentir, sí. Fíjate. Opa. Y le han sacado cosas, se ve, para no hacerte sentir mal. Él tiene pasión por River Plate. Claro. Sin embargo, por eso el carpetazo le hizo perder plata al club de sus amores. ¿Qué? Al club de sus amores. Sí, señora, sí. Nunca pagó la entrada. Se colaba en él y todos sus amigos con un solo carnet que se lo tiraban y se lo pasaban. ¿Le parece bien? ¿Le parece correcto? Es verdad y la anécdota es un poquito más completa porque nosotros subíamos, íbamos subiendo de a uno, nos tiramos el carnet de a uno, así iban pasando, ¿no? Y en un momento lo tiramos... Eran muy parecidos ustedes porque la foto era la misma, ¿no? No, nunca. En ese momento los carnets eran de plástico y truchabas todo. Y no... En un momento lo tiramos y eso, te lo juro, le cayó en la gorra al policía. Y se fue caminando el policía con el... ¿Y se dio cuenta el policía? ¿Se dio cuenta? ¿Y se llevó el carnet? Se lo llevó. Se lo llevó. ¿Y a partir de ahí cómo hicieron para seguir entrando? Entramos en el segundo tiempo. Bueno, tranquilo. Igual la seguían haciendo esa. Bueno, y atención con esto porque es increíble, ¿no? Bueno, después me volví a ser socio y el carnet, un cuento lindo, se lo regalé a Espineta. Carnet de River. Qué lindo. Como una ofrenda. Una ofrenda, claro. Bueno, el bolso de ofrenda y regalos no voy a esperar hasta el final porque estamos en tema. Siempre buscamos homenajear al invitado de alguna manera. Y acá se daba una particularidad. El señor es fanático de los sombreros y los lentes. No sé si se dieron cuenta ustedes. Y tiene muchos en su casa. Y además de ser fanático de los sombreros, por ejemplo, además de los lentes, es fanático de River. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Sombreros de River? ¿Qué hicimos nosotros? No, somos unos genios. Agarramos este sombrerito y está firmado por todo el plantel River Platel. Incluso. Para que se lleve un lindo recuerdo nuestro. Ahí lo tienen. Qué buena onda. Muchas gracias. Le quiero agradecer a Rodrigo Zbraglia que nos dio una mano para que lo puedan firmar los muchachos. Qué buena onda, boludo. Es original. Ahí está, ahí veo Simón. Ahí están todos los muchachos de River. Vos sabés que el otro día fui a la cárcel. ¿Querés quitarte los lentes y mostrar tus lágrimas de emoción? Porque está bien garpa eso, ¿eh? Claro que sí. Bien. Sí. Me encanta, boludo. Lo voy a usar. Claro. Hay que... Sos un tipo de... Te gusta ir a la mano y disfrutás. Y aparte me viene bien cubrirme la cara porque ahora con esto de... Lo de Masterchef es imposible. Es imposible. No podés caminar. La gente se vuelve loca. Loca. Es así. Señoras. Ay, ay, ay. Qué picaronzos. ¿Estás soltero? Señoras y señoritas. Mirá, yo no sé si le ibas a preguntar vos esa porque son... Señoras y señoritas. Señoras y señoritas, sí. ¿Y aceptás? ¿Qué? ¿Se me invitan a bailar? A bailar, a dar unos besos, a comer. ¿Si me cabecean? Sí. O planchas. Puede ser. O te quedas planchando. No. Si es un baile lento, puede ser. Ah, bueno. Ay, ay. Que seductor se puso... ¿Usted está en pareja, señor Juracking? Ponele. Pone... Ah, bueno. Ponele. Mirá. Bueno, no queremos profundizar ahí entonces, por lo que veo. Ponele. Ponele. Cambiemos de tema. Cambiemos. Tienes razón la señora. Pero hoy ese corazón está feliz y odiado. Está feliz el corazón. Bien. Hay... Es un cúmulo de anécdotas este hombre. ¿No? La del hámster. Hay una de un avión. Hay miles de anécdotas. Ah, la del avión. La del avión es buena. Contámela, por favor. Que el público se renueva. ¿Qué pasó en el avión? Lo esperaron durante un rato largo en el avión. 45 minutos del avión esperándome. Esperando todos los pasajeros, todo el avión. No era el avión de turf. Era un avión. Un avión de línea comercial. Sí, sí. ¿Qué pasó? Yo me recolgué porque en este... Bueno, no... Es decir, me había olvidado que nos íbamos, no sé, a tocar a Uruguay. A Montevideo. A Montevideo. Exactamente. Y me había olvidado, me había colgado por completo. Estaba en casa tocando, era el domingo, no sé qué hora. Y me dicen... Llaman al manager. ¿Y dónde está? La casa. Pero ¿cómo no estás en tu casa? ¿Cómo no venís? ¿A dónde? Te estamos esperando en el aeropuerto. Me estás jodiendo, sí. ¿Y dónde vamos? A Uruguay. Ah, tranqui, había tiempo para la charla. Entonces, este... Digo, bueno, ya voy, ya voy. Me pongo a prepararme para el cosa y me cuelgo un poco más. Me vuelven a llamar. ¿Y ya saliste? No, no, ya estoy por salir, ya estoy por salir. ¿Pediste el auto? No. Te mato. Bueno, así tardé un montón en llegar. Cuando llego, digo, subo al avión. Hace 45 minutos que estaba frenado el avión, esperándome todos ahí. El fastidio de esa gente, ¿no? Pongámonos en situación. Sí, se había medio ya presurizado la cabina, pero por el calor humano. Y... Y entro y digo, bueno, acá o me matan o me aplauden. Y entro así, arriesgándome. Y digo, bueno, dale, está bien. Y me aplaudieron. Entonces dije, bueno, yo voy a ponerle onda a este viaje. Agarré, puse credence a través del... ¿Me dejaron hacer eso? Sí, me dejaron hacer eso. Y lo piloteaste un ratito el avión también, ¿no? Para darte todo el gusto. No, pero fue el moco. Algo más que le hacer el señor, llega 45 minutos tarde, agarra el coso y habla, pone música. Sí, sí. Era el dueño del vuelo. Sí. Qué increíble. Este, mirá lo que es el... Tengo muchas historias con aviones, de manejo de aviones. ¿Cómo de manejo de aviones? No, de manejo no, pero sí de controlar la situación de los aviones. ¿Por ejemplo? ¿Qué? Y una vez estábamos tocando en Córdoba y entonces el manager no llegaba, eran las... El avión salía a las 11 de la mañana. Sí. Y entonces no llegaba, no llegaba, llegamos a los hospitales, a las comisarías. A los preocupados. A los prostíbulos. Bueno, podía ser. A todos lados. Y a los bomberos, no apareció. Entonces le tiramos la puerta abajo, le sacamos los pasajes que tenía él y nos fuimos nosotros solos a tomar el avión. De repente, el avión salía a las 11, pone, ya estábamos embarcando y llega un remis a toda velocidad, se baja todo el manager y... El chino. Chino. Y estaba totalmente mamado, qué sé yo. Mirá el chino, pobre. No sé qué grabando está borracha, la borracha, la borracha, la borracha. Y entonces entró, en las últimas, se sentó en el avión y yo, taxi, le apagó la tele. Entonces yo fui con un fibrón y sin que se dé cuenta le hice los ratones de Mickey. Y ahí se levantó el tipo. Y todo el avión era... No digan nada, por favor, manténgansela, aguántensela, aguántensela. Y el chabón nos dio un lento con toda la cosa acá, los bigotes. Y nos había llegado un tipo del gobierno, ¿viste? Ah, qué bueno. Y todos, por favor, se los pido, cállensela. Entonces, y se levanta cuando llegamos y se hace el que estaba todo perfecto, ¿viste? Y le dice al tipo del gobierno, un placer trabajar con usted. Exacto. La verdad que me encantan todos los bigotes con el coso acá. Está hermoso. Hicieron que armar ahora el chino ustedes. Sí. Qué lindo. Bueno, atención, porque tenemos este cuestionario que tiene que ver con la intensidad de la vida. Se mide por las respuestas afirmativas. Es sí o no la respuesta que tiene que dar. Las preguntas las hace Lelu. ¿Está predispuesto? Jugamos a la vida local. Es sí o no y es evidente que sí, digamos, pero es mi deber, es mi trabajo. Bueno, bueno, no preocupemos. Quizá te digo que sí. Quizá nos sorprendés. Bueno, empezamos. ¿Le salvaste la vida a Lian alguna vez? Sí, a mi perra. Ok. Bueno. Después desarrollamos, sí o no. ¿Tuviste sexo con más de una persona en un día, en 24 horas? Sí. Claro. Bueno, bueno. No, no, calculé que sí. ¿Tuviste una experiencia paranormal? Sí. ¿Tuviste una relación secreta con alguien muy conocido? Pero secreta, ¿eh? Musa. No, hombre, no, hombre, no, hombre, te, 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 te van pasando, ¿viste? ¿Esta sube de mantener en secreto o no? No, ok. ¿Estuviste cerca de morir, dijiste, como seis veces? No, en realidad no. No, así literal no. Pero sí en situaciones riesgosas, digamos, morir literalmente no. ¿Tuviste sexo con más de una persona a la vez? Sí. Ajá, ok. ¿Te expulsaron de algún lugar alguna vez? Sí. ¡Oh! ¿Usaste un disfraz erótico? No, porque me da medio para el absurdo. ¿Te hicieron una propuesta indecente? Sí, seguro que sí. ¿Pasaste un papelón grosso de gran magnitud? Por lo que... Eh... Miles. Miles, miles. ¿Hiciste un pagadíos alguna vez? Que está muy mal, pero quizás lo hiciste de joven, sin tanto juicio. Va a ser, seguro. Ok. Que ganí esta, ¿no? Fuiste infiel a una pareja, bueno, que yo te la tengo que hacer. Todo que sí fue. Todo que sí. Uh... ¿Tuviste relaciones sexuales en algún lugar público? Sí. ¡Ah! Delincuente, ok. ¿Alguna vez la fama te salvó de alguna situación comprometida? Porque te reconocieron. El avión, digamos. No, miles. ¿Alguna vez tuviste que escaparte en secreto de algún lugar? Cada vez que termino de tocar. Ahí está. Finalizamos el cuestionario. Son 11 respuestas afirmativas de un total de 15, una vida bastante intensa. Ahí repregunta, ¿sabés? Eh... Paperones varios, dijo, por ejemplo. Bueno, me acuerdo de uno muy divertido cuando yo estaba yendo a Valeria del Mar en Año Nuevo, el 31. Sí. Y había... Yo tenía una camioneta grande con unas ruedas muy grandes. Y... Y había... ¿Viste cuando la ruta está toda trabada, que es paso de hombre? Entonces yo me metí por la banquina e iba como, no sé, a 150 kilómetros por hora. Ah, tranqui. Sí, 120 kilómetros hice por banquina. No. Y... No hagan esto, esto es un mal ejemplo. Pero sí, lo escuchamos. Y iba a los pedos por 120 kilómetros por banquina. De repente veo que me cierran dos motos de policía muy grosas. Y sí. Y dos atrás, me tiran para atrás y yo digo, uh, cagué. Y trato de salir a chamullar a la policía. Me dicen, te vamos a matar, ¿cómo puede ser que hagas eso? Qué fuerte. Estás re loco, flaco. Y yo tratando de calmar, empecé a hablar ahí y veía que todos aplaudían. Que pasaban y aplaudían. Y yo decía, gracias. Entonces pensé que me estaban reconociendo por lo de la música. No, aplaudían a la policía. Y sí, querido. Pero claro, muy bien la policía. Aplausos a la policía. Pero claro, qué locura también vos, ¿eh? Qué increíble. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Pero, no sé si ustedes lo pudieron ver, lo pudieron disfrutar a partir del domingo. El nuevo videoclip del señor. Aparece Luisa Albinón y divina. ¿Podemos poner un poquito, por favor, el videoclip? Luisa. Mirá. Y Titi Fernández. Qué grande. Llevaste a todo Masterchef, entonces. Sí. No, a los que perdieron. Mirá. Mirá, mirá que bien, Luisa. Perdón, y no es la primera vez que el señor utiliza gente muy famosa para sus videos. Pero muy famosa. Porque hace unos años, con Winograd como director, nos grabó a nosotros en un videoclip. ¿Te acordás? El tema cual, sí. ¿Cuál? Exactamente. ¿Cómo? ¿Te puede ver también? Pero, ¿cómo no lo vamos a poder ver? Mirá, de casualidad lo teníamos. Mirá. Y arranca conmigo, es increíble. Mirá, qué bueno. Arrancó conmigo el videoclip. Qué más sobre este, ¿eh? Qué más sobre este, ¿eh? Qué más sobre este. Aparecen varios amigos, gente conocida. Roberto Costa. Sí, y nos dio el placer a nosotros de poder participar del video, así que, lindo recuerdo. Ahí se agarraban la cabeza porque se dieron cuenta que estábamos los otros cuchos, los otros chicos decadentes. Otro de los chicos de la banda. Esto fue terrible. Esto fue en nuestro estudio. Ah, y él se rapó para, no es un truco. Mentira. Tenemos que hacer una pausa y cuando regresemos va a tocar con nuestra banda. Sí, sí, penitencia. Ya venimos. Bueno, y nos vamos. Nos vamos con música, por supuesto, porque está el número uno Joaquín Levington, que va a estar el 4 de marzo, ahora, el viernes, en Conex. Así que lo tenés que ir a ver, por supuesto. Y ahora lo disfrutás acá. Gracias. Se quedan con staff. Vamos. Me preguntaban lo que había dado y lo que me habían dejado. Me respondieron que en la vida hay que aceptar. De cualquier modo que te toque está bien. De cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Y es el momento que todo comienza de vuelta. Y mi corazón está lenta y el tuyo también. Y todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo para no volver, para no volver, para no volver a caer. ¡Gracias! ¡Gracias!